Estamos en el Shuk de Petah Tikva, un viernes a la una de la tarde. Se ve todo, todo lo que ven. En el medio del Shuk. Está muy bien surtido. Aquí vamos a ver pescados recién vivos todavía. Está muy, muy grande y muy surtido. Aquí hay oferta de plátano. Está muy, muy, muy bien surtido. Están peleando para vender el Shuk. Están peleándonos por el grupo. Están peleando así. ¡No sé Matcha! Están peleando así. ¡No sé! ¡No sé! Están peleando así. ¡Edón, están peleando así! Choke, 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 Choke.